Arrancan las competidoras de la cuarta competencia, retrasan la partida, la número 9, Fast Fashion, y se queda en el último lugar, salta Tapisgar, a tomar la primera colocación, ataca por el centro de la pista, la yegua Always in Motion, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Salamina, en el cuarto por la parte del centro de la cancha aparece My World All S, junto a la número 5, la yegua Dare to Promise, mientras que la número 9, Fast Fashion, se ha quedado en la última colocación, a unos nueve cuerpos del primer lugar, domina Tapisgar, la número 3, trae ventaja de tres cuerpos, sobre Always in Motion, que está en el segundo lugar, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, se viene colando el 5, dar to promise, por la parte interna, en el cuarto se queda la yegua Salamina, en el quinto intenta movilizarse, la número 8, la yegua My World All S, mientras que la número 9, Fast Fashion, está en la última colocación, domina Tapisgar, presiona dar to promise, por la parte del centro de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de la ropa, domina Tapisgar la competencia, dar to promise, está en el segundo, en el tercero aparece Always in Motion, por la parte interior de la cancha, Se defiende Tapisgar con JD Acosta, sigue la presión de la número 5, y ahora sí se lanza Salamina, la tordilla con McCarthy, por la parte externa están dos cuerpos, dominando Tapisgar, Salamina, por la parte externa está cuerpo y medio, Salamina, está un cuerpo, Salamina, inmensa, la liquidó Salamina. sonido Tapisgar, segundo Tapisgar, tercero para dar to promise, hay fotografía, creemos que por fuera la liquidó. ¡Gracias!